Básicamente la idea es tratar de que esto que está llegando a la región vaya un poquito más lejos. Estamos nosotros a 180 de acá y a 200 kilómetros más o menos de Rosario, entonces estamos como muy al medio de las dos universidades, pero no llegan mucho las propuestas. Entonces la idea es acercarse también a otros pueblos de la región, todavía somos Córdoba, y poder integrarnos también. Venimos todos los años a las JUPAS, ya desde quinto año, quinto, sexto, y la idea también es que otros chicos que no vienen por ahí a las JUPAS o que no van a tener la posibilidad de venir a una universidad o ir a otra universidad, puedan conocer qué es la universidad, qué es investigar, qué hace un científico, y también ellos hoy están teniendo una actividad que es exponer los trabajos de investigación que hacen durante todo el año, en una materia que se llama metodología de la investigación. Y ellos mismos me dijeron que estaría bueno para poder como ellos evaluarse, auto-evaluarse y ver en qué nivel están, comparar la investigación que ellos hacen, nuestra orientación en ciencias sociales, y comparar con lo que sería una investigación de un nivel más profesional a nivel universitario, y que ellos puedan ver, intercambiar, auto-evaluarse, como me dijeron ellos, intercambiar distintas ideas y puntos de vista. Y en este caso, en el encuentro de mañana, varias actividades, varios docentes van a viajar. Sí, son tres grupos. Uno para trabajar con primero y segundo, primero y segundo año, que es el grupo que trabaja con la basura, prácticamente, qué podemos hacer con la basura. Otro grupo que va a trabajar con tercer año, con plantas medicinales. La escuela tiene un proyecto que a partir del tercer año trabajan con una huerta, entonces la idea es engancharlo por ese lado y con las plantas aromáticas. Y cuarto, quinto y sexto va a trabajar con un grupo del área de psicología social, con lo que es subjetividades y adolescencia. Así que son tres talleres distintos, para tres niveles distintos, y obviamente para el público en general que quiera sumarse a esta experiencia y conocer también, obviamente, lo que hacemos acá en la universidad. Y la importancia de que justamente hayan sido los mismos chicos los que manifestaron el interés de articular, de vincularse con docentes e investigadores de acá de la Uni. Sí, totalmente. Vinimos este año a la JUPAS y se quedaron con ganas de ir a otros talleres. A veces el tiempo no alcanza porque aprovechamos el viaje, ya que viajamos medianamente a una larga distancia, para recorrer algunas otras industrias, la central térmica, la central eólica. Y quedaron con ganas de conocer otros grupos, quedaron bastante enganchados. Entonces esto es como también complemento a esa visita que ellos hicieron y que recorrieron el campus.